Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que está bastante fuerte, candente y viral acá en Ecuador. Y el protagonista es nada más y nada menos que Miguel Melfi. Se trata de un supuesto video que el panameño habría estado realizando con un reportero de frándula ecuatoriana. Antes de contarte todo lo que ha sucedido y cuál es el desenlace de esta triste historia. Quiero que vayas a suscribirte aquí abajito, actives la campanita para que seas el primero en ver todo nuestro contenido. Tenemos muchísima información para ti. Ahora sí, Miguel Melfi está envuelto en esta problemática que difícilmente veo que salga bien parado. Pero bueno, vamos a comenzar con la historia. Resulta que el Cuy, Mauricio Altamirano, un periodista de frándula, emitió fuertes comentarios y dijo que Miguel y Dieter Hoffman estarían en alguna relación sentimental. Pero quiero que lo escuchen ustedes mismos y luego comentamos. Dice, pues yo vi el video. Hay un video. Le digo, ¿estás seguro? Lo vi así. ¿Estás seguro? ¿Viste el video? Se le ve la cara a Melfi en ese video. Y me dice, se le ve el hueco chiquito que es blanquito. Lo escucha a Melfi, que fue dentro de un carro. Que fue ese día cuando él estaba borracho y pasó eso de ahí. Le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí. ¿Qué te imaginaste tú pegado al bolo, la verdad? Alacito. Alacito o adicto. Con la expresión adicto. Alacito no es más. Nunca se me ocurrió Alacito, te lo juro, pero no es grado. Dije fulano de tal. Porque ese tipo... Bastante polémico, bastante difícil de creer todo esto. Me parece que fue un exabrupto de parte del Cuy, ya que como él mismo lo menciona, en varias ocasiones lo ha dicho, es un reportero, es un periodista, es un presentador con más de 17 años de trayectoria. Él ya sabe cómo se maneja la farándula en Ecuador. Él sabe lo que se puede y lo que no se puede decir en televisión, así sea online. Pero realmente le pusieron la cascarita y él resbaló. Resulta que al parecer Dieter Hoffman habría tenido este tipo de relación en un carro con Miguel Melfi y se había grabado. Este suceso se lo cuenta a conforme otro reportero de farándula y conforme a su vez se lo comenta al Cuy. El Cuy va bien mandado a su programa a revelar este supuesto secreto, esta supuesta noticia. Pero el error del Cuy es que no tiene evidencia para sustentar lo que dice. Lo único que el Cuy tenía era la fuente, que es conforme, el chico que le fue a dar el chisme. Pero cuando resulta que el Cuy expone todo esto en su programa, al día siguiente se hizo viral, se hizo tendencia y muchos empezaron a stalkear al Cuy y a decirle muchas cosas feas. En torno a esto, el Cuy obviamente quiere salvar su reputación como periodista y su credibilidad. Entonces decide escribirle a este chico conforme para decirle, oye, tú me dijiste tal cosa en un chat que ellos mismos mostraron en su programa. Y como ustedes pueden estar observando ahora mismo en pantalla, en estos chats el chico se hace loco, se niega, prácticamente se lava las manos. Incluso le dice, yo no te he dicho nada, yo no sé nada, no sé de qué me hablas. Y entonces el Cuy explota y hasta lo amenaza y le dice que sí, que realmente va a revelar quién es la fuente, que es él. Y así fue efectivamente en su programa, lo reveló. Pero antes de poder decirles el desenlace a esta historia, Miguel Melfi no se quedó callado como era obvio y Dieter Hoffman tampoco. Es por eso que ellos a través de sus redes sociales quisieron hablar con el Cuy y decirle que por favor muestra las pruebas. Ahora mismo en pantalla ustedes están viendo que Miguel Melfi escribió lo siguiente, etiquetando a Mauricio. Espero que subas el video ya que no te atreviste a darme la cara y yo sí tengo pruebas. Si tienes el atrevimiento de inventar y decir una estupidez como esa en vivo y faltarme el respeto, tenlo también para decírmelo en la cara y le etiqueta unos payasitos emojis. A su vez Dieter Hoffman tampoco se quedó callado y utilizó sus redes sociales para protestar contra esta desinformación. Y dijo lo siguiente, No puedo creer que el odio de esta persona sea tan grande que es capaz de inventar mentiras con tal de generar en un programa. Tienes un plazo de 24 horas para disculparte o mostrar una prueba que no existe porque es mentira. Da la cara a pedazo de rata, no te escondas. Y también le pone unos emojis de payasitos. Pero ante todo este revolú, Mauricio Altamirano no se quedó callado y también publicó lo siguiente a través de sus historias. Este mensaje fue dedicado para Miguel Melfi y él repostea lo que Miguel le había comentado. Arroba Miguel Melfi, yo no tengo la culpa de lo que haces o no haces. Yo no soy tu colchón, tampoco tu enemigo. Anda a reclamarle al que sabemos, que no he mentido. Y por supuesto le pone un emoji de bananita, ya saben lo que significa, igual que la berenjena. Como para seguir asegurando lo que él ya había dicho en su programa. Él no se retractó en ningún momento. El Cuy está seguro de que él le crea a este chico conforme de lo que le había comentado. Sin embargo, nunca mostró pruebas y Miguel Melfi amenazó con demandarlo. Miguel Melfi no se quedó contento con este repost que hizo Mauricio Altamirano. Y siguió insistiendo para que Mauricio le diera la cara. Hasta que el Cuy se cansó y le dijo lo siguiente en este post que están leyendo. Bueno, prácticamente le dijo que por favor deje de molestarlo, que deje de llamarlo. Y parece que le contestó la llamada. Y en la llamada le dijo lo mismo que estamos leyendo en este momento. Y por último le dijo a los fanáticos que no tengan ídolos. Que no se dejen llevar por una cara bonita. Que si lo quieren apoyar que está bien, que lo hagan. Pero que no se presten para tumbarle la cuenta. Y esto es lo que realmente a mí me deja con bastante incertidumbre. Si la intención de Miguel fue tumbarle la cuenta al etiquetarlo a Mauricio. O simplemente fue darle la cara. Pedir que Mauricio se haga responsable de sus palabras. Pero bueno, debido al caos que se generó en redes sociales. Al programa no le quedó de otra que dar la cara y poder aclarar todo este asunto. Porque Miguel ya está tomando acciones legales. Es lo que se sabe. Es lo que ha dicho Miguel a través de sus redes sociales. Santiago Castro, que es el anchor principal. El director de este programa y dueño de este espacio. Dio la cara y dijo lo siguiente. Para decirle a Miguel Melfi y su familia. Que le pedimos disculpas. Por el comentario vertido ayer en este programa. A pesar que no se aseguró. Pero repito. Con la repercusión que tiene el programa. Y porque hay mucha gente. Gil. Que se lo puede tomar la novela en serio. No se puede quedar allí. Santiago bastante enfático. Bastante enojado con este tema. Dio la cara por el programa. Y de alguna forma trata de rescatar la credibilidad. Que tanto le ha costado a él. Como dueño del espacio. Poder tener con el público. Entonces él dijo claramente. Que no va a permitir que ninguna persona. Refiriéndose a conforme. Que fue el chismoso de todo esto. Va a permitir que jueguen con la credibilidad. Que jueguen con la imagen del programa. Solamente porque a él se le ocurrió. Decir algo que ni siquiera existe. Porque está confirmado. Que tal video es una mentira. Parece que el periodista se ha inventado. La información. Porque tiene problemas con Miguel Melfi. Al parecer Miguel no le ha querido dar entrevistas. En muchísimas ocasiones. El chico le ha estado persiguiendo y persiguiendo. Y Miguel no le ha parado bola. Pero este ha sido el enojo de conforme. Y por eso se inventó. Entre comillas digo. Se inventó la información. Y bueno. Pues ahí está el cuy. Que ingenuamente se prestó. Para todo este show. Que salió muy mal. Santiago Castro también dejó claro. Que este chico conforme. Es una persona que se quiere hacer notar. En su programa de farándula. Quiere brillar de alguna forma. Y vio la oportunidad perfecta. Para destruir a Melfi. Y tratar también de dañar a el programa. Este programa hizo la aclaración. ¿Por qué? Porque es uno de los programas de farándula. Más vistos en vivo. Acá en Ecuador. Tiene bastantes repercusiones. Y tiene bastante credibilidad. Entonces es lógico. Que Santiago vaya a salir. A defenderse con uñas y dientes. Ahora. Santiago pidió disculpas a Melfi. Y a la familia de Melfi. El cuy también. Se mantuvo en su postura. Que él jamás aseguró nada. Que él dijo él supuestamente. Y por supuesto. Los demás panelistas. También se solidarizaron con Melfi. Y se disculparon con la familia del panameño. El joven. Que le dijo al cuy. Toda esta información. Yo creo que le va a quedar una lección. Bien grande para toda su vida. Sé que está iniciando. En el mundo de la frándula. Y la lección para él. Va a ser. No hablar de más. Si tú no tienes las pruebas. Si tú vistes un video. En todo caso. Supongamos que existe. Este video de Miguel y Dieter. ¿Por qué ir a contárselo a otra persona? Si tú no tienes una prueba contundente. No vas a tener. Cómo sustentar lo que estás diciendo. Y puedes llegar a instancias legales. Es por eso que muchísimos periodistas. Pierden su credibilidad. Y hasta su libertad. Así que. Yo. Si le digo. A este chico. Que tenga un poquito más de prudencia. En este mundo. Se dicen muchísimas cosas. Yo en el poco tiempo. Que llevo trabajando en farándula. Acá en Ecuador. Sé cómo se manejan las cosas. Y yo sé muchas cosas. De muchas personas. Muchas personas me han dicho. Él. Ella hace esto. Él hace esto. Pero jamás se me ha ocurrido a mí. Decirlo en vivo. O contárselo a otra persona. Porque yo no tengo. Los sustentos visuales. Ni escritos. No tengo grabaciones. No tengo nada. Para poder sustentar mi palabra. Y esto puede hacer que tú pierdas. Bastante credibilidad. Frente al público. Y para el Cuy. Yo creo que también queda una lección. Bastante grande. Y es cerciorarse. La próxima vez. Todos los periodistas. Sabemos que por ética. Debemos tener fuentes confiables. Y la fuente jamás se revela. En este caso. El Cuy la reveló. Porque era justo y necesario. Él no podía quedar mal tampoco. Pero yo creo que para la próxima. Si debería tener un poquito más en cuenta. Quienes son sus fuentes confiables. Porque no todo el mundo. Que nos viene a contar un chisme. Es una fuente. Así que yo quiero saber. Que opinan ustedes. Por supuesto. Quien tiene la culpa de todo esto. El joven conforme. El Cuy por decirlo. Si existe o no existe este video. Ustedes que creen. Defienden a Miguel. Defienden a Dieter. Defienden al Cuy. O defienden al joven. Que ha sido bastante acusado. Sobre este tema. No se olviden de comentar aquí abajito. Activen la campanita. Suscríbanse. Para que sean los primeros. En ver todo nuestro contenido. Y por supuesto. Compartan con sus amigos.